Está en marcha la vigésima quinta edición del torneo mundialito Paz y Unidad. El equipo local de la Academia Tawichi arrancó el torneo con goleada. La Tawichi comenzó con pie derecho el mundialito Paz y Unidad. Goleó por 6 a 0 a la selección de Salta. Jorge Reyes a los dos minutos con este remate vencía al portero del equipo argentino. El segundo llegó simplemente 10 minutos después. A los 12 Zinedine Lafuente aumentaba a dos la cuenta. Cinco de los seis goles se anotaron en el primer tiempo. A los 23 Miser Alcócer decretaba el 3 a 0 parcial de este equipo que es dirigido técnicamente por Fernando Melgar. El cuarto a los 29 Eduardo Limón aumentaba la cuenta. El próximo partido de Tawichi será hoy ante Real Camba en este mismo escenario. Paul Sanguinés a los 33 antes de irse al descanso decía presente y concretaba el 5 a 0. El último gol de este compromiso llegó en la etapa complementaria en los segundos 35 minutos. Cuando se jugaba a los 18 Luis Leandro Cortina decretaba la media docena. 6 a 0 y gran debut del equipo de Tawichi en la versión número 25 del mundialito Paz y Unidad.